Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien. Bueno, y quiero compartir este vídeo con ustedes para enseñarles a comunicarse con Mercado Pago de manera segura. Antes de arrancar, te quiero pedir que te suscribas y destroces el botón me gusta, de esta manera me ayudan un montón con el canal. Para los que todavía no tienen la aplicación de Mercado Pago, les voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace seguro para que la puedan descargar sin problemas. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para conectarnos de manera segura con Mercado Pago? Siempre pero siempre por la misma aplicación. No tenemos que entrar en ninguna red social ni nada. Entramos dentro de la aplicación de Mercado Pago, ponemos nuestro pin de seguridad, y una vez acá adentro nos vamos hasta la parte superior donde vamos a encontrar estos auriculares, seleccionamos ahí, y una vez que se nos despliega lo que es este menú, nos dirigimos hasta abajo del todo a la sección donde dice ¿Necesitas más ayuda? Contáctenos. Así que vamos a seleccionar ahí. Y una vez acá adentro vamos a describir nuestro problema. Yo voy a poner esto un ejemplo, pongo continuar, y acá para que se comuniquen con nosotros por WhatsApp, tenemos que seleccionar esta opción, chatear con un representante. Así que seleccionamos ahí, y directamente, y último paso, ponemos Contácteme. Así que ustedes nuevamente vuelven a escribir el problema que tienen, una vez que se les abra WhatsApp, y ya después, a veces tardan un poquito en responder, pero su caso se abre y les tienen que responder sí o sí. Esta es la forma segura para comunicarse con la aplicación. Así que bueno amigos, cualquier consulta me la pueden dejar en la parte de los comentarios, o por privado al Instagram, que se los voy a dejar en la parte de descripción del video también. Así que bueno amigos, sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme.